3-2 en el territorio Santos modelo. Tajín Jiménez se vistió de héroe y anotó el gol en el último minuto del encuentro para darle la victoria a Santos. En el último suspiro del encuentro, Tajín Jiménez anotó el gol que le dio la primera victoria a Santos Laguna en la apertura 2024, ante un Necaxa que ganaba tranquilo por dos goles y se había cansado de fallar frente al arco de Acevedo. El pecado de los necaxistas fue no aprovechar las que tuvieron para armar una goleada. Dejó vivir a un rival que reaccionó en el último tramo del partido y con anotaciones de jugadores que entraron de cambio lograron la remontada. Fueron dos minutos de presión del Necaxa, después el cuadrón lagunero equilibró y tuvo momentos de presión sobre el área necaxista, sin tener peligro pero con mayor presencia. Al 13 Santos tuvo el primer remate al arco tras centro de Sordo que Medina cabeceó directo a las manos del guardameta. Un disparo de Villalba al 19 emocionó a la afición lagunera, pero los rayos se perdieron la primera clara del encuentro en minuto 29 por conducta de Cambindo, cuyo remate de cabeza lo mandó desviado del arco de Acevedo. Y cuando nada trascendía, Santos se metió en problemas tras un error de Ramiro Sordo, quien dentro de su propia área se barrió de manera imprudente a los pies de pala vecino y el árbitro no dudó en sancionar, con pena máxima. José Paradela no desaprovechó y engañando al guardameta puso adelante a los rayos 0 a 1 al minuto 34. Llegó el inevitable bajo anímico de Santos, que casi recibe el segundo al 37 cuando Paradela se escapó y al entrar al área sacó remate que Acevedo logró desviar para evitar de nueva cuenta la caída de su arco. Para tratar de controlar el desorden, Nacho Ambriz hizo dos movimientos en el minuto 40. Sordo dejó la cancha tras ese error en el penal. El otro fue Villalba, que pasó de noche. Santi Muñoz y Echeverría entraron a la tertulia que traía Santos, pero salió peor el remedio, ya que el equipo siguió perdido, incapaz de hacer algo por amor propio. Si el Necaxa no estaba goleando en la primera mitad era gracias a las pifias de Cambindo, aunque Monreal no quiso quedarse atrás al errar una clara dentro del área cuando se jugaba la reposición. En el arranque de la segunda mitad, Santos se salvó del segundo en contra luego del zurdazo de Cambindo al travesaño. Los rayos retrocedieron, cedieron la pelota al rival y estuvo esperando el error para contragolpear. Dentro de lo poco que pudo hacer el cuadro lagunero fue la jugada en la que el choco a espaldas al arco no pudo sacar su remate. Rebotó la pelota que le quedó de frente a Santiago Naveda para que metiera disparo al palo, esto al minuto 61. Necaxa sin hacer mucho aprovechó la tibieza de la marcación de los laguneros y al 64 logró el 0-2 cuando para vecino, con la complacencia de Amione, mandó centro por el lado derecho del área y en el área chica llegó Rogelio Cortés para chocar con pierna sorda. Cuando parecía un Santos entregado, Franco Fagundes con poco tiempo en la cancha en jugada individual puso el 1-2. El uruguayo recibió la pelota lejos del área, se fue quitando rivales, se abrió espacio y metió disparo que metió raso pegado al palo al 76. El cuadro elbiverde se animó a ir por el empate, presionó y lo consiguió sobre el minuto 80. Luego de que Jordan Carrillo luchó por sector derecho, se enfiló hacia línea de fondo para mandar centro que pasó de largo y a segundo palo llegó Santiago Muñoz para empujar y poner el 2-2. La recta final, aunque los rayos tuvieron un par de llegadas que exigieron a Acevedo, Santos erró encima, presionó a su rival para no dejarlo salir ganando los duelos en la última línea. Se agregaron 7 minutos y justo en el último apareció la jugada que hizo celebrar por fin el Estadio Corona. Santa María tomó la pelota por sector derecho, alzó la cabeza y mandó centro elevado al área, donde Tajiel Jiménez se alzó para meter cabezazo que han ido pegado al palo izquierdo, superando la estirada del guardameta para darle la victoria a su equipo por 3-2. Ha sido el primer gol del canterano hijo de Lorito Jiménez desde su debut y ha significado el primer triunfo Santista en el torneo luego de 7 partidos y romper racha de 15 juegos sin victoria en juegos oficiales. Por otro lado, este domingo Santos Laguna recibe a los rayos del Necaxa en el territorio Santos Modelo como parte de la jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Los guerreros reanudaron su actividad como locales en este torneo después de una larga pausa por la Liga Cup. Su último partido en casa fue el pasado 20 de julio cuando los dirigidos por Nacho Ambrí sufrieron una dolorosa derrota por parte de los Tigres por marcador de 0 a 3. Para este encuentro, Santos Laguna busca cortar una racha de 12 partidos de liga consecutivos sin poder ganar, que con los tres encuentros disputados en la Liga Cup se convierten en 15, siendo esta la peor racha sin victorias en la historia de Santos. ¿Cómo llegan Santos y Necaxa? Santos Laguna llega a este encuentro después de empatar en la jornada pasada ante el equipo de León y conseguir apenas su segundo punto del torneo. Los guerreros tienen un récord de 0 victorias, 2 empates y 4 derrotas en la Apertura 2024, lo que los tiene de momento en el puesto número 16. Además, registran 10 goles en contra y tan solo tres goles a favor, siendo la segunda peor ofensiva en el torneo. Por su parte, Necaxa se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 7 puntos, saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas. Ventanés, un viejo conocido de Santos. De nueva cuenta, Santos Laguna recibirá a un ex técnico reciente. En esta ocasión se trata de Eduardo Ventanés, quien dirigió a los guerreros durante poco más de un año entre el 2022 y 2023. Cabe mencionar que desde que llegó al Necaxa, los guerreros no han podido sacarle puntos a su ex entrenador. Y es que en el primer encuentro de Ventanés vs Santos, los de Aguascalientes vencieron 2 a 5 a los guerreros en el territorio Santos Modelo. A su vez, en el segundo enfrentamiento, Necaxa derrotó como local 2 a 0 a los dirigidos por Nacho Ambrist. ¿Dónde y a qué hora ver el Santos vs Necaxa? El encuentro entre Santos y Necaxa se llevará a cabo este domingo a las 19.05 horas en el territorio Santos Modelo de Torreón. El partido será transmitido por televisión únicamente a través de la plataforma de streaming VIX Premium. Además, los aficionados que deseen escuchar la transmisión del partido por radio podrán hacerlo en la laguna sintonizando la caliente 92.3 FM. Durante más de una década Héctor Reynoso vivió la rivalidad entre Guadalajara y América con decenas de clásicos disputados, pero hay uno en especial que lo marcó a nivel profesional. El golazo que convirtió al Sansón en el Rausura 2005 es uno de los mayores recuerdos que tiene en su etapa con el rebaño sagrado, un disparo de larga distancia que superó a Memo Ochoa. A la América le sigue calando el gol que les hice, aseguró Reynoso en el podcast de Fernando Quirarte. Mi gol que más recuerda a la gente es el que le metí a la América, fue un honor haberlo anotado. Le pegué al gol, lo entrenaba a diario, pero a mí el que más me gusta es el que le metí al Atlante por la dificultad, añadió el defensor campeón con Chivas en el 2006. A lo largo de la historia de Chivas se han conocido todo tipo de relatos de superación para llegar a ser máximos referentes del equipo más grande de México. Así es la historia de Licha Cervantes, debido a que previo a convertirse en la goleadora histórica del rebaño sagrado, la atacante tuvo que limpiar la mesa para poder ayudar a su familia. Alicia Cervantes es capitana referente y una de las tres máximas goleadoras de la historia del club. Es decir, primero se encuentra Omar Bravo, segundo Salvador Reyes y luego ella con más de 140 goles. Sin embargo, el camino de Licha Cervantes no fue de rosa para llegar a la primera división de Chivas Femenil. En diálogos con el Canelo Angulo contó que luego de la muerte de su padre dejó el fútbol completamente por un año para poder aportar dinero a su casa desde Estados Unidos. Me acuerdo cuando estaba allá, me fui con unas amigas pero ellas tenían visa de trabajo. Me voy con mis amigas para allá y duré un mes sin conseguir trabajo. Te piden muchas cosas. Duré un mes sin trabajar y una señora de un pueblo trae a tu amiga si le gusta trabajar o no. Estuve trabajando cuatro meses en un restaurante. Era la que les llevaba el agua porque no sabía inglés. Había mucha gente gringa, pero mexicanos, pero te hablaban en inglés. Te estoy viendo, eran bien mamones. Recordó el atacante en 2022. La temprana eliminación en la Lixco pegó duró en Guadalajara, donde tomaron fuerza las críticas tanto al cuerpo técnico dirigido por Fernando Gago como a los propios jugadores. En los últimos meses suman dos caídas siendo los de eliminación directa contra el odiador rival y una más ante equipos de la mayor league soccer. Uno de los últimos referentes de Chivas, Héctor Reynoso hizo énfasis en un punto que le hace falta al equipo actual y que hasta hace unos años era una de las fortalezas del rebaño sagrado. Yo veo un equipo talentoso, joven, dinámico, pero les diría que la gente que es de casa, tal de la cantera, les pediría que ellos tomaran el liderazgo del vestidor. Ya no son novatos el Tiba, Chiquete y Beltrán. Ya saben lo que es jugar una final, clásicos, que ellos lideran el grupo. Recomendó el Sansón en el podcast Guardianes de la Tradición. Los canteranos son los que debemos tomar el papel de mandar en el vestidor. La gente que está ahorita en los canteranos no ha tomado ese papel. Los que llegan de fuera son los líderes y eso ha cambiado, agregó. Tapatío mostró su mejor versión en lo que va de la apertura 2024 de la Liga de Expansión MX luego de haber goleado por 6 a 0 a la Lebrijes. En el estadio Atron estuvo presente Fernando Gago, por lo que la afición en redes sociales pidió que varios de estos jugadores tengan más oportunidades. Sin duda, lo vivido en el día de ayer dejó muy entusiasmada a toda la afición debido a que no solo se goleó, sino que también se dominó. Fue un baile que el que dio el equipo de Arturo Ortega a uno de los peores equipos de la segunda división del balompié mexicano. Por otro lado, en el día de ayer, Fernando Gago fue uno de los invitados de honor para ver la participación del Tapatío. Debido a esto, la afición estalló en las redes sociales con exigencias contra para que varios jugadores tengan acción en el primer equipo. También estalló la bronca para marcar que eran mejor los muchachos de Arturo Ortega, que andan festejando triunfos ajenos. Tan mal andan para no publicar nada relevante. Se tiene cantera pero terminarán jugando en otros equipos y ustedes terminarán contratando troncos. Estalló uno en X. Las especulaciones del mercado de pases habían puesto a Brandon Vázquez una vez más en el camino de las Chivas de Guadalajara. Una ventana de fichajes para el torneo de apertura 2024 de la Liga MX que ha sido muy cuestionada para los rojiblancos por la ausencia de un refuerzo estelar. Un reporte este fin de semana confirmó lo que nadie se esperaba de esta negociación por el actual delantero de Monterrey. Eric López, insider rojiblanco para la cadena 2DN, apareció con información verídica en redes sociales para aclarar este rumor. El rebaño sagrado tras la temprana eliminación en la fase de grupos de la Ligscop 2024 trabaja bajo un estricto silencio en Verde Valle. El mercado de pases de la Liga MX cierra el próximo 15 de septiembre, por lo que aún queda tiempo para versiones del fútbol de estufa y algún traspaso. Guadalajara volvió a la palestra en el fútbol de estufa con una posible transacción por el artirrello de Rayados. La llegada del cuerpo técnico argentino de Martín de Michelis con una petición para fichar a un goleador serían las razones del rumor, uno que ya quedó aclarado por el periodista de Televisa, La Perla de Occidente. El insider de Chivas para 2DN confirmó que por el exubuelista de Cincinnati no hay negociación. Aclaró que Chivas no tiene negociación con Rayados por Grandos Vázquez o intercambio por Víctor Guzmán. Agregó que Jesús Orozco y Chiquete es seguido por varios equipos. Ninguno ha puesto oferta o está en contacto con la directiva, por lo que aseguró que por ahora solo uno que presentó en dos emojis. Las Chivas femenil tienen una visita a modo en el estadio Alfonso Lastras. En duelo que cerrará las acciones por la jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, las dirigidas por Joaquín Moreno tienen una clara ventaja sobre las tuneras en esta rivalidad que tendrá la noche del lunes 19 de agosto un nuevo capítulo. El equipo femenino de Guadalajara intentará mantener la racha positiva que tiene sobre el club potosino, ya que las rojiblancas jamás han perdido contra el Atlético de San Luis. En total en la Liga Femenina ambos clubes han compartido cancha en 10 ocasiones con 7 triunfos jaliscienses y 3 empates. De ese racimo de 10 encuentros 5 fueron en tierras potosinas con saldo de 2 triunfos rojiblancos a cambio de 3 empates, por lo que la tendencia es sumamente favorable para las tapatías. Además el cotejo será especial para Annette Vásquez, quien para este torneo se convirtió en jugadora del Atlético de San Luis después de haber estado toda su carrera en el Guadalajara. Estoy muy feliz por enfrentar ese partido y sobre todo la experiencia de conocer a mis compañeras y haber estado tantos años ahí compartiendo la cancha.